Hoy que es tu cumpleaños No quiero dejarte No he dormido y amaneció Ya voy a marcharme Como no tengo nada que darte Mi regalo será despertarte Y así llenarte de fe Que es por los dos mi camino al norte Espero pronto regresar por un beso tuyo Contra el tiempo voy a luchar No dejes de amarme Quiero darte un palacio y un rey Que ya nunca más tu reino abandone Camino hacia la gran ciudad Extrañando tu amor Extrañándote toda Y nos pasó Soy el migrante Sin tu calor Sin pasaporte Solo quiero cambiar A los dos la suerte Decía ya cambiar Esta tan perra suerte En realidad Te quiero quem scores Te quiero coal Yции En realidad Si tu esfuerzo Punto Te quiero Para un mundo Asi Pero En realidad Abland Un En realidad Bría el sol, el día me sonríe hoy La voy a llamar y oiré al fin su voz Un intento y otro y responden que En su funeral fue ya hace un mes Y nos pasó, soy el migrante Sin tu calor, sin pasaporte Quería cambiar a los dos la suerte Desde allá cambiar esta tan perra suerte Sin tu calor, sin tu calor Sin tu calor, sin tu calor